El arte de hacer reír, eso es como una pregunta compleja, ¿por qué reír? Reír yo creo que es de las cosas más difíciles para uno hacer que la gente que esté virando haga, pero a veces cuando uno habla de las cosas de uno, de los problemas que uno ha pasado en la vida, que en momentos te hicieron llorar, cuando vienes a hacer el cuento y la historia y lo miras al revés, te ríes de lo que está pasando, y casi siempre la gente se ríe de las desgracias ajenas, o sea que cuando yo, ¿cómo yo hago a la gente reír? Cuento todas las desgracias que he tenido en mi vida, y se ríe de eso, ese es el arte que tiene. Reírse es lo mejor que le puede ocurrir al ser humano, sobre todo mira, te ríe, te divierte, y así hace falta ejercicio, y así quemas dos o tres calorías. El arte de hacer reír, wow, yo creo que es más fácil hacer llorar que hacer reír, y eso que hemos llorado todos mucho, así que si tú quieres saber cómo es el arte de hacer reír, tienen que ver a estas dos mujeres que están bien, bien locas, y saben hacer reír de verdad. Yo sé cómo te vas a reír, ¿cómo? Que el banco tenga muchos chavos cuando vayas después del show, así la vamos a ver reír, si no, mira. Por favor, vayas. Nosotros somos el cartel de la comedia. ¡Ven a ganar! ¡Mu-vet, mu-vet, mu-vet, mu-vet! Nosotras somos el cartel de la comedia, porque ahora nos toca a las chicas. Así es, ven a ver nuestro stand-up comedy. El sábado 11 de septiembre a las 8 de la noche en... Teatro Giorgetti en Santurce. Para video e información entren a... Entretenimientoperre.com ¡Apostar, perra! ¡Ay, guío, mames! ¡Apostar! Gracias por ver el video.